A partir de la llegada de los europeos Y a lo largo de los siglos Diversos viajeros a través de sus relatos Fueron transmitiendo y formando Distintas ideas sobre América Y sobre América Latina Los protagonistas de hoy serán los viajeros Que desde el siglo XV y hasta nuestros días Describieron y reflexionaron sobre esa parte del mundo Los invito a recorrer Latinoamérica Y verla a través de esos relatos de viajes Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora América Latina ¡Suscríbete al canal! Poco es lo que se conserva De lo escrito por Colón en sus cuatro viajes por América Partes de su diario Cartas Algunas escritas a los reyes Sin embargo, lo poco que se conserva Alcanza para reflejar uno de los episodios Más fascinantes de la historia Por eso América fue objeto de relatos de distintos viajeros El naturista alemán Humboldt Sarmiento José Martí Y ya en el siglo XX el Che Guevara Por citar solo algunos Hoy vamos a recorrer nuestra América A través del relato de distintos viajeros Y descubrir sus visiones A veces fantásticas Románticas Muchas veces científicas A veces dramáticas Otras esperanzadas Pero siempre Siempre apasionadas Un equipo de arqueólogos descubre En unas ruinas mayas Diez inscripciones Grabadas en una columna El hallazgo es sorprendente Prueba que los mayas Comenzaron a escribir Hace más De 2.300 años Siglos antes De lo que hasta ahora se creía Hasta hoy Ni los más expertos eruditos Han desentrañado El significado de las inscripciones Y probablemente Serán un misterio Para siempre Se espera que nuevos descubrimientos arqueológicos Revivan el debate Sobre cuáles fueron Los primeros pueblos En utilizar la escritura en América Y cuándo Hay testimonios De las culturas precolombinas Son los pocos códices mayas Que cruzaron el Atlántico Hace algunos siglos Y hoy se exhiben En museos de Francia España Y Alemania El códice Se escribía Lo escribían los escribas Y religiosos Hay una interrelación Todo el poder En la sociedad maya Tiene que ver con un poder Teológico Teogónico El poder no se sustenta por sí mismo Si no tiene un basamento religioso El hecho de escribir en el códice Ya era un acto ritual Era un acto ritual Era un acto público Era un acto además Que servía para la transmisión Y para la herencia Y quien se dio cuenta Que servían para la transmisión Para la memoria étnica Para la memoria religiosa Y cultural Y cultural De las poblaciones originarias Fueron los españoles Y por eso Hicieron lo más posible Por destruirlos A pesar de esta destrucción sistemática Se encontraron Algunos de los originales Y hoy es también Un poco paradójico No se lo llama Los códices mayas Se le llama El códice de Dresden El códice florentino El de Madrid Etcétera Son una fuente Muy importante De recuperación De todo un imaginario De las culturas originarias Que en algún sentido Hoy sigue presente Mientras en América La cultura maya Generaba sus códices Al otro lado del mundo Un veneciano Relataba sus viajes A través del Asia A fines del siglo XIII El libro de Marco Polo Mezcla de enciclopedia Con relatos de aventuras Y leyendas Fue el primer contacto importante Para los europeos Con el mundo de Oriente Como Marco Polo El viajero tiene algo de espía Observa Toma notas Acumula información Y la transmite Ahora ¿Por qué tuvieron tanta importancia Estos relatos de viajes Sobre América Y sobre América Latina? Habría que pensar En América Latina Como un concepto Como una idea Y la literatura de viajes Cumple un papel central En la formación De la idea De América Latina Y habría que pensar En primera instancia En la experiencia del viaje Como una experiencia En la que un narrador Pone en contacto Una cultura desconocida Exótica Frente a un público A una audiencia Que pertenece A su propia cultura En los relatos de viaje El problema De la identidad Es central Y en el caso De América Latina Y de América en general En los relatos de viaje El problema Impulsó A muchos de los testigos De esa experiencia A volcarla En textos escritos Que eran la manera De comunicar Lo que ellos veían Lo que yo vi Y me hallé en ello Peleando Como buen testigo De vista Yo lo escribiré Con la ayuda de Dios Sin torcer Una parte ni otra Entonces hay un tráfico De información En el que Resulta definido El territorio exótico Pero al mismo tiempo Se define La propia identidad Europa Al descubrir América Se descubrió a sí misma Porque Lo que se planteó Frente a la Experiencia radical Del nuevo continente Fueron preguntas Y La elaboración De ciertas certezas Acerca de la propia Identidad europea La llegada de Colón Y sus hombres Produjo sin duda El encuentro Más asombroso De la historia Desde el primer momento Incluso desde los barcos Esta tierra Y su gente Fueron objetos De relatos Y descripciones Y fue el propio Colón Su primer cronista Bueno Hay una cosa muy linda De Eduardo Galeano Que dice Que ha contado En las cartas De los viajes de Colón Que ha escrito Colón Las cartas Emplea 139 veces De la palabra oro Y apenas 51 veces La palabra Dios Así que eso es Lo que le interesaba Ya al primer hombre Que va a llegar Acá de Europa Allí dicen Que hay infinito oro Nombraron En muchos lugares Donde decían Que había oro Y minas Pueden ver Sus altesas Que yo les daré oro Cuanto hubiere En menester Y América fue fruto Entre otras cosas De un gran equívoco Porque Colón No encontró oro Ni para emplomar Una muela Y murió convencido De que había estado En la espalda Del Asia En China En Japón En la India Diarios Cartas Escritos oficiales Religiosos Historias Crónicas A través de los siglos América fue objeto De muy distintas clases De relatos Relatos inaugurados Por aquellos Primeros conquistadores En primera instancia Si tenemos los relatos Las crónicas De la conquista Que son testimonios Muy ricos ¿No? Comenzando por Los propios testimonios De Cristóbal Colón O los textos De Álvar Núñez Cabeza de Vaca Que recorrió El río de la Plata Y sobre todo Su viaje por Florida Y por lo que es hoy El sur de los Estados Unidos O las crónicas De Bernal Díaz del Castillo O del propio Hernán Cortés Es imaginable El asombro de Colón Al tomar contacto Con los pueblos Originarios de América Como también El de Hernán Cortés Cuando vio Por primera vez Junto a sus hombres La ciudad fantástica De Tenochtitlán Y la sociedad Que la habitaba No es extraño entonces Que a partir de la conquista La cultura europea Produjera libros Y escritos Dedicados a estudiar Otras razas Y pueblos Relatos con muy fuerte Influencia De la imaginación Y de creencias Que se remontaban A la antigüedad La idea De la existencia De un mundo salvaje De un hombre salvaje De una mujer salvaje De un otro Que vive fuera De los límites De la civilización Es una antiquísima idea europea Ese arquetipo Diría yo Ha sido fundamental Para normar La visión europea De cualquier otro Que haya colonizado Con el que haya entrado En contacto De hecho El europeo Inventa al salvaje Antes de conocerlo Antes de tener contacto Con los supuestos salvajes De África De Oriente Del lejano oriente De América Los europeos Hacían ya milenios Que hablaban de salvajes Esa imagen del salvaje La aplican Al nuevo mundo Una visión Extendida en el tiempo Y en la que coinciden Colón Y el antropólogo Contemporáneo Levi Strauss Es en la imagen O el mito Del buen salvaje Ellos son tanto Sin engaño Y tan liberales De lo que tienen Que no lo creería Sino el que lo viese Ellos de cosa Que tengan Pidiéndosela Jamás dicen de no Antes Convidan la persona Con ello Y muestran tanto amor Que darían los corazones Hubo siempre Una oscilación Entre los europeos Que llegaban A América Entre definir A los indígenas Como seres Esencialmente malignos O como seres Salvajes Lo interesante De esta dualidad Demonio salvaje Es que Si hubiese Predominado La idea De que los aborígenes Americanos Eran representantes Del demonio Entonces hubiese Sido necesaria La eliminación La matanza total La eliminación De los indígenas La idea De que eran salvajes Que podían ser Domesticados Y civilizados Y traídos A la civilización Cristiana Se ajustaba mejor A las necesidades De ponerlos A trabajar De explotarlos Por eso Acabó dominando La imagen Del salvaje Sobre la imagen Del demonio Antigua Ciudad de Guatemala Fundada en 1543 Este Fue uno de los destinos En América De un religioso Autor de obras Y relatos Insolayables Por sus denuncias De atrocidades En los primeros años De la conquista Contra la población indígena Fray Bartolomé De las Casas Primer vicario Del convento De Santo Domingo De esta ciudad Segundo obispo De Chiapas El primer escritor De antigua Un personaje curioso Y muy contradictorio Bartolomé De las Casas Es uno de los primeros Y más inteligentes Críticos De la experiencia De la conquista Es un crítico Muy temprano Un testigo Muy privilegiado Porque él Digamos Asiste A la destrucción De el Caribe En el mismo momento En el que eso ocurre En todas las partes De las Indias Donde han ido Y pasado cristianos Siempre hicieron A los indios Todas las crueldades De sus odichas En matanzas En tiranías Y opresiones abominables En aquellas inocentes gentes Entonces él Escribe Una Extraordinaria Una obra De un valor Extraordinario De una Sofisticación Filosófica Enorme Interviene En una serie De debates Que se producen En ese momento Con otros Miembros De la iglesia Los sacerdotes Que eran En ese momento Como ustedes saben La clase educada Y son quienes reflexionan Desde un punto de vista Filosófico Acerca del significado De la conquista Y en el caso De las casas Hay una Una crítica Muy radical A la experiencia De la conquista Y al abuso De los españoles Sobre la población Indígena americana La causa Por la que han muerto Y destruido Tan infinito Número de ánimas Los cristianos Ha sido solamente Por el oro Y henchirse De riquezas Yo creo que Bartolomé de las casas Es un caso Ejemplar Él Oscila Entre Entender Lo que llama Las supersticiones De los aborígenes Como expresiones De poderes Infernales Por un lado Y la idea De que en realidad Son hombres Que viven En estado De naturaleza Desde luego Al final Se decanta Por entenderlos Como salvajes Es decir Como parte De este mundo Como humanos A fin de cuentas Hombres Pero salvajes Hombres En estado De naturaleza Las primeras Percepciones Registradas En el diario De Colón Hablan De una Tierra Edénica Habitada Por seres Puros Y los cronistas Del siglo XVI La vieron Bajo rasgos Que hasta cierto punto Aún perduran Al definir Una tierra Fértil Exuberante Pródiga Y tropical Esta percepción De origen De una frase Que creo Que lo sintetiza Todo América Más que descubierta Fue inventada Por la imaginación De los europeos Yo creo que Europa Se va descubriendo A sí misma Cuando va Descubriendo Otros mundos Pero yo más bien Diría Inventando Otros mundos Bueno La relación Entre Europa Y América Es una relación Que está Básicamente Articulada Por una estructura Binaria La misma idea De conquista Alude A una relación Entre un conquistador Y un conquistado Esa relación Entre Europa Asociada Con lo masculino Y América Con lo femenino Donde se ve a América Como una mujer ¿No? Como una mujer hermosa Ubicada en un paisaje Natural Muchas veces paradisíaco Un vergel ¿No? Que es En efecto Era El primer contacto Que tuvieron los europeos Con la zona De lo que hoy Es el Caribe ¿Verdad? En muchas crónicas Aparece también Esa misma imagen Digamos Colón Refuerza La idea Del paraíso ¿No? Apela al concepto Del paraíso Para explicar Eso que él Está observando En el siglo XVIII La visión europea De un nuevo mundo paradisíaco Cambió Hacia el otro extremo Los sabios de Europa Plantearon la tesis De América Como un territorio Malsano E insalubre Especulan acerca de la dificultad Incluso de la imposibilidad Del desarrollo De la cultura europea En América ¿No? Parte de los argumentos Dicen que Los europeos En América Se enferman Se debilitan ¿No? Se mueren Eventualmente O se degenera La propia La propia especie ¿No? El testimonio de Voltaire ¿No? Que habla Que tenía su teoría Del león cobarde ¿No? Y decía que En América El león No tenía melena Y era más pequeño Lo que es nuestro puma A este argumento También sumaban La idea De que los Los propios indígenas Así como los leones Tampoco tenían pelos Digamos Había Especulaciones Acerca de que Los indígenas Eran Menos viriles Que Los hombres europeos Y que por lo tanto Eran especies Digamos Inferiores El imperio español Para evitar El espionaje Y amenazas De otras potencias Cerró sus fronteras A los extranjeros Y censuró A los cronistas coloniales Bueno Lo que ocurre Básicamente Es que España Ejerce un control Muy rígido De la información Que circula Sobre sus propias colonias Algo diferente Ocurría con Brasil En primer lugar Porque Portugal Es un pueblo De comerciantes Toda la expansión Marítima europea Es una expansión Apoyada en el comercio Y ese mismo comercio Hacía que Hubiera mayor circulación De viajeros Por lo que era El territorio portugués En América Entonces Permitieron Al público europeo Y también A los filósofos Saber más Acerca de esa Terra incógnita Y reflexionar A partir de eso Las visiones Negativas De América De una naturaleza Malsana Y razas débiles Cambiará radicalmente A comienzos Del siglo XIX Y uno de los autores Viajeros Más influyentes Fue el científico Alemán Alexander von Humboldt Desde 1799 Y durante 5 años Humboldt Exploró 10.000 kilómetros De territorio americano Principalmente Las colonias españolas De regreso en Europa En París Se dedicó a escribir Más de 30 volúmenes Entre textos científicos Políticos Geográficos Y filosóficos Que de algún modo Inauguran el pensamiento Moderno Sobre América Latina Al llegar Humboldt a América Le impresionó Lo mismo que a Colón La naturaleza Por eso dedicó Gran parte de su obra A estudiarla Y describirla Pero también se interesó Por el sistema político La organización social Y dedicó Muchas de sus páginas A la sociedad criolla Y a describir Las injusticias Del sistema colonial A mí como europeo Me da mucho Mucha vergüenza Como los españoles Cabalgan sobre los indios Los hacen llevar A los indios A ellos Encima de los hombros Y los castigan Para que vayan corriendo Dice A mí me han ofrecido Los caballitos Que son Los hombres Indios Y yo lo he rechazado Indignado Dice Alexander von Humboldt En su libro Mis viajes De 1805 Pero lo que nos interesa Más Desde un punto de vista Histórico Y cultural Son las consideraciones De Humboldt Acerca de las sociedades Latinoamericanas Que son Un documento Insustituible Porque viaja En el periodo Precisamente anterior A los movimientos De la emancipación Humboldt Tiene una importante Influencia En el desarrollo De esos acontecimientos Políticos Dice Aquí En estas comunidades Hay naciones En potencia Digamos Estos se van a convertir En naciones Y no falta mucho Para que eso ocurra Y en efecto Como sabemos Muy pocos años después Eso va a ocurrir Entonces El viaje de Humboldt Durante el siglo XIX Va a ser muy leído Por las elis latinoamericanas Porque evidentemente Sus ideas Apoyaban y contribuían A las propias ideas De esas burguesías Que buscaban Fundar Nuevas sociedades Humboldt criticó El racismo De las élites criollas Y la esclavitud A la que consideraba El mayor De todos los males Su capítulo Sobre los esclavos En su ensayo político Sobre la isla de Cuba Es una de las más Importantes Prédicas liberales Contra la esclavitud En el siglo XIX Un última observación Acerca de Humboldt Que también es muy Interesante Es que Humboldt No solo recorre Lo que es hoy América Latina Sino que también Viaja a los Estados Unidos Y es también Un muy temprano Testigo Y un muy temprano Analista De la diferencia De las diferencias Que ya eran Bastante palpables Entre América del Norte Y lo que es Hoy América Latina Él identifica Importantes diferencias Y dice que América en efecto Está dividida Algo que va a cobrar Una importancia Cada vez mayor Durante el siglo XIX Pero que él Reconoce Muy tempranamente Hoy la parte continental Del nuevo mundo Se encuentra como repartida Entre tres pueblos De origen europeo Uno Y el más poderoso Es de raza germánica Los otros dos Pertenecen por su lengua Su literatura Y sus costumbres A la Europa Latina En el próximo bloque Sarmiento Y José Martí Dos viajeros Dos visiones distintas De Latinoamérica Y los Estados Unidos Además Ernesto Che Guevara Aventurero Revolucionario Y autor de diarios De viaje y de combate Hasta el final De sus días En el siglo XIX Latinoamericanos Que viajan Fuera de la región Son autores De otra clase Fundamental De relatos Entre ellos Domingo Faustino Sarmiento Y José Martí Sarmiento Igual que Humboldt le otorga particular importancia a la naturaleza, incluso va a establecer relaciones de causa y efecto entre ese mundo natural y la sociabilidad de cada cultura. Dice que las pampas y las llanuras producen tiranos y él mismo cuando recorre el norte de África establece analogías entre los beduinos africanos y los gauchos de las pampas. Y dice que entonces Rosas es el producto de esa geografía. Alguien que está descubriendo diversos rasgos de la zona europea o norteamericana, como puede ser en el caso de Sarmiento, incluso pensando de una manera más o menos sistemática qué elementos de esos países centrales pueden ser útiles para la Argentina. En 1868 Sarmiento es elegido presidente de la Argentina. Mucho antes había recorrido América del Sur, Europa, África y los Estados Unidos, país al que llamó la más joven y osada república del mundo. El balance que hace de Europa es negativo. Va a los Estados Unidos y le parece el modelo fundamental para un posible programa para la Argentina. Después de haber recorrido las primeras naciones del mundo cristiano, estoy convencido de que los norteamericanos son el único pueblo oculto que existe en la Tierra. El último reducto de la civilización moderna. Como una sociedad que ha conseguido un progreso, un desarrollo, una civilización que América Latina todavía no ha conseguido, pero que eventualmente puede conseguir. Puertos, canales, ferrocarriles, educación, etcétera, etcétera. Es decir, que él va articulando una serie de componentes para proponer un programa progresista de acuerdo a la visión burguesa victoriana de mediados del siglo XIX. Digo, Sarmiento, como teórico burgués victoriano. ¿Sí? En 1898, la derrota de España en la guerra hispano-norteamericana marca el fin de su dominio sobre la región. Esa caída hará que muchos intelectuales reconsideren a España y también los valores culturales comunes. Cómo impulso la afirmación de América Latina como idea y referente entre los propios latinoamericanos. En gran medida impulsado por Francia, por una serie de profesores intelectuales franceses y algunos latinoamericanos también que participan, como Torres Caicedo, y que empiezan a elucubrar esta idea de que existe una América Latina y una América sajona que se oponen. Evidentemente, el interés de Francia que se relaciona con su invasión a México en 1861 busca simplemente dar argumentos para una intervención militar, imperial. Ahí hay una rivalidad entre una potencia europea y una potencia americana entre Francia y los Estados Unidos por el control territorial de América Latina. Entonces, ahí es cuando ese término, digamos, realmente cobra sentido. Vemos que es un término que es un término perfectamente... se puede datar históricamente, ¿no? La lucha de José Martí por la independencia de Cuba le valió una condena a prisión, ser deportado y vivir gran parte de su existencia en el exilio en los Estados Unidos. Allí Martí, periodista, ensayista, poeta, novelista, retrató la vida de la sociedad norteamericana y también alertó sobre los peligros que acechaban desde el norte a las naciones del sur. El Martí que escribe en los Estados Unidos pero que se publican en diversos diarios latinoamericanos, hispanoamericanos, fundamentalmente en la nación de aquí. Vive muchos años en los Estados Unidos. Es quizás uno de los escritores latinoamericanos que mejor conoce la sociedad norteamericana y la posición de Martí, como la de casi todos los autores de literatura de viaje, es la posición de un mediador. Él está como... funciona como bisagra. Es el productor de los textos. En lo que hace al modelo periodístico, esto abre polémica, incluso en Cuba. Muy influido por algo que está predominando en los Estados Unidos, que es el gran periodismo popular con componentes amarillistas. Es decir, que en la producción de Martí se advierte, por lo menos en mi criterio, una incidencia del periodismo popular de los Estados Unidos. Martí es un analista muy inteligente de la sociedad norteamericana. Reconoce muchas de las cosas buenas que tiene esa sociedad y también muchas de las cosas terribles. Por ejemplo, una de sus crónicas que yo recuerdo en este momento es una crónica donde habla de la silla, la silla eléctrica. Habla de la pena de muerte en los Estados Unidos. O bien cuando él escribe allá por el 87 la ejecución de los anarquistas de Chicago. Pero al mismo tiempo también Martí observa con mucha preocupación la política exterior norteamericana. Y sabemos hasta hoy en día de sus advertencias, sus advertencias a los gobiernos de América Latina. Otro peligro corre acaso en nuestra América que no le viene de sí, sino de la diferencia de orígenes, métodos e intereses entre los dos factores continentales. Y es la hora próxima en que se le acerque, demandando relaciones íntimas. Un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña. Es decir, que la densidad que tiene esos textos no se ha perdido. Tiene una actualidad impresionante. Él trata de alertar a sus hermanos latinoamericanos acerca del peligro del imperialismo, básicamente. Que es lo que está ocurriendo en ese momento. El imperialismo norteamericano se está consolidando como una fuerza incontenible en todo el mundo y sobre todo en particular en América Latina. Sobre todo en México y en Centroamérica, donde sabemos que las intervenciones y el apoyo a golpes de Estados y a guerras, etc., incluso la ocupación de gran parte del territorio mexicano y la anexión de Texas a los Estados Unidos es contemporánea de esos años. Martí advertía en sus páginas sobre la posibilidad de próximas incursiones imperiales de los Estados Unidos. El tiempo probó que no se equivocaba. La Habana, la tierra de Martí, también será el destino de nuestro próximo viajero, Ernesto Che Guevara, ícono universal de la lucha revolucionaria y autor de diarios de viaje y de combate hasta el fin de sus días. En realidad, el viaje no lo hizo el Che. El viaje lo hizo Ernesto Guevara de la Serna. Y hay un tránsito entre ese Ernesto Guevara de la Serna y la foto de Alberto Corda, esa que en general es emblemática del Che, posrevolución cubana. A mí me gusta cómo escribía el Che, me gusta mucho. Es una gran precisión, le preocupa mucho contar con lo que pasó. Era más que un gran narrador, un gran cronista. Es un grafómano, todo lo escribe. El testimonio de la historia del Che queda muy amarrado. Aparece Ernesto Guevara de la Serna, que era compañero de estudio de mi hermano más chico, que a él le gustaba jugar al rugby y no podía por el asma. Empezamos a hablar y enseguida congeniamos. Primero por el deporte, después por la lectura, porque era un lector infatigable. Hasta los últimos minutos de su vida todavía escribía el diario. Y leía y llevaba cargando libros. Y después, la tercera cosa que nos unió fue el gusto por los viajes. Diciembre del 51. Ernesto Guevara y Alberto Granado parten en una Norton 500 hacia el sur de la Argentina. Luego cruzan a Chile y van hacia el norte y recorren Perú, Colombia y Venezuela. Era su primer gran viaje, el que comenzó a transformar a un muchacho aventurero en el líder que incidió en la historia de América. Y ahí, más o menos, ya se empieza a crear una especie de compromiso entre los dos en qué íbamos a ir, en qué íbamos a hacer el viaje. Fue una cosa primero un poco fantasiosa, ¿no? Después, la vida la transformó en realidad y tuve la suerte de que me acompañara fuera de Ernesto Guevara porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si yo no conozco el Ernesto Guevara, si yo no conozco el viaje y no incorporo a la revolución, ¿cómo van? Todo hubiera quedado en un viaje turístico más. El primero, el segundo, el tercero. Los tres primeros viajes, el chiquito y los dos grandes. El che viajando, ¿qué ve? Ve una combinación de injusticia social por donde quiera que pasa, miseria, cinismo, oligarquías pueblerinas dominando el ambiente, sumisión, recursos desperdiciados por todos lados y ve un poder construido desde abajo. Y latente. Y luego ve cosas que lo deslumbra. Ve Machu Picchu. Y ve las pirámides de Tehuacán. Es curioso que, quizá por eso, que un personaje tan endiabladamente urbano se deslumbre ante lo prehispánico. que no tiene ningún nexo. Aquí se queda la clara la entraña de transparencia. Los diarios de Ernesto Guevara escritos durante su primer gran viaje por Sudamérica fueron la base de la película de Walter Salles Diarios de motocicleta. Estas páginas reflejan la primera visión de Guevara sobre Latinoamérica, poco antes de convertirse en el che. Entonces uno podría ver ese viaje con un doble sentido. El viaje externo, que es lo que desde afuera le da al che, mejor dicho, a Ernesto Guevara, a partir de lo cual empieza a construirse como che, y también qué es lo que Ernesto Guevara piensa de estas sociedades tan diversas en términos étnicos, en términos clasistas, en términos geográficos, en términos culturales, incluso. Para el che viajar era moverse y en esa medida todo su vida estuvo vinculado al movimiento, a cambiar de escenarios. Pero también era él el aprendizaje. ¿Sí? El che es el primer gran revolucionario latinoamericano que construye su visión del proyecto social a partir de lo que ve y no de lo que lee. Un día estaba de bando y nosotros estábamos en un camión descapotado con unos 50 indios, de los cuales 25 serían mujeres ya grandes de edad, ¿no? Entonces empieza a neva, a lloviznar así como una nevizna y el pequeño camión con un semiblanco paraísa. Esos argentinos que están ahí atrás que vengan para que no se revojen. Nada más que por ser argentinos, ¿no? Y éramos y blancos, ¿bueno? La cosa es que entonces vemos a anciana ahí y entonces dice, no, 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 ponga, ponga esa señora en medio de nosotros. Y el tipo dice, una india piojosa no entra mi cabina. Nosotros lo teníamos de dar un piñazo, pero bueno, ¿qué diferencia? Eso es la verdad discriminación que fue la que nos golpeó fuertemente. Para una izquierda latinoamericana la de los años 50 que leía y leía el modelo soviético de revolución, leía la historia de la comuna de París, el Che hizo otra lectura, el Che leía la mina, la empresa frutera norteamericana con estructura feudal, los autobuses que cruzaban los Andes con indios monolingües, las pirámides. El Che leía, era un sociólogo y construyó su visión de América Latina a partir de esto, por eso es muchísimo más precisa que las visiones de la izquierda contemporánea al Che. Y lo mismo pasó cuando vimos cómo trataban a los vinidos de cobre. A principio la incorporamos y le dan mucha importancia política y que después la vida nos fue dando la razón, ¿no? También en el sentido de que había que romper esquema, que había que luchar para hacer las cosas bien hechas, que no había por qué discriminar a un enfermo porque fuera leproso, todas las cosas que después la vida afortunadamente nos permitió que nos dijera que teníamos razón. El Che tiene una triple componente muy potente, aventurero, vagabundo, romántico, que lo hacen cómo es, le dan este sustento. En realidad ya todavía no en el Che, aunque allá había cosas que indicaban que había un embrión de un tipo no muy común, por ejemplo, ese discurso que hizo cuando cumplió los 24 años, entonces habla de la cosa bolivariana, tú viste la película. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América y que nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. A mí me sorprende un discurso completamente bolivariano. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. A mí al principio me da un poco de pudor que el viaje hubiera sido exploratorio, pero la realidad es que fue así. Si nosotros damos cuenta se fue transformando y nosotros íbamos a buscar los problemas, no es que los problemas vayan a buscarlos nosotros, ya no queríamos pagar con la gente, ¿no? O sea que siempre teníamos un enfoque que al principio yo no le di mucha importancia, después me decía que la vida fue transcurriendo, pasaron 50 años, apareció el Cheto y ya hubo que dar importancia. Ese viaje entonces lo ayudó a dibujar una regionalidad que en principio no existía en el pensamiento de Ernesto Guevara. Con la Revolución Cubana, la idea continentalista de la Revolución Cubana que conmovía todas las certezas y llamaba a la transformación social y la idea del hombre nuevo tiene bastante que ver con esta aparición que está gestándose en Ernesto Guevara desde el primer viaje hasta la llegada a Cuba y a Sierra Maestra. A su regreso del primer viaje por América, 12 materias le quedaban por rendir a Ernesto Guevara para recibirse de médico. Pero la decisión de emprender su segundo viaje ya estaba tomada. Me dice, bueno, prepárate que dentro de un año nos vamos. Porque él sabía que yo me quería ir también. entonces fue cuando yo no le creí que iba a dar 12 materias en un año. así que bueno, cerré así y me dice, listo viejo, vámonos. Y así fue. Así empezó el viaje. Sin problemas de oficinas de viaje, sin visa, salimos a la que te criaste. Íbamos en un tren de, no sé si era de segunda o había de tercera en esa época. Y ahí está el cuento de que Celia en una parte me llama y me dice, cuidadmelo mucho en Mestito. Lo mismo le había dicho cuando sale con Granado en motocicleta. Así que mirá qué nene teníamos que custodiar Granado y yo durante el viaje. Granado, yo te voy a hacer responsable a vos. Le llega a pasar algo a Ernesto y yo te busco y te encuentro. Ponete el pañuelo. El segundo gran viaje de Ernesto Guevara incluyó Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. Eso antes de cruzar a Cuba. La etapa de Bolivia es significativa, entre otras cosas porque 14 años más tarde allí encontraría la muerte. Me acuerdo con emoción que Ernesto me dijo, no te importa que nos vayamos por Bolivia porque yo no conozco Bolivia y vos no conoces ni Bolivia ni Chile, vos te da lo mismo. Vamos por Bolivia, me pareció fantástico. Y en el segundo viaje, bueno, ya Ernesto se topa con una revolución, con una cosa política de peso que cambiaba la historia que es la revolución del año 52 en Bolivia. Calica Ferrer acompañó a Ernesto Guevara en toda su estadía en Bolivia. Sucedió algo allí que justificara que el Che eligiera ese país 10 años después para extender la revolución. No sé si exactamente las cosas que ocurrieron en Bolivia era toda la sumatoria de lo que él había visto en ese viaje y de lo que seguimos viendo, ¿no es cierto? Pero sí, evidentemente Ernesto se da cuenta de que las soluciones no eran superficiales, que las soluciones eran de fondo. Y si quisiera decir qué fue lo que más lo impactó a Ernesto fue en la Bolsa Negra, en la mina donde nosotros habíamos ido, donde nos mostraron el lugar donde ponían la ametralladora con la cual respondían los dueños de la mina a los reclamos de mejoras salariales y aumentos de sueldo de los mineros les sacudían balas donde vivían todas las familias, donde vivían los padres, las madres, los hijos. Sería una matazón eso, una cosa espantosa. En julio del 55, en México, Ernesto Guevara conoce a Fidel Castro y en poco menos de cinco meses desembarca en Cuba para iniciar la lucha revolucionaria. Ella tiene intención de buscar algo para mejorar todo esto que ha visto. En algún momento hubo un comentario y alguna guerrita va a haber o necesitaríamos una guerrita. Ernesto no tenía nada ni de militar ni de táctica ni de nada. Cuenta Fidel Castro en su prólogo a los diarios del Che en Bolivia que era costumbre de Ernesto Guevara en su vida de combatiente extraer una pequeña libreta y con su letra menuda y casi legible de médico escribir sus notas. Así lo hizo en Cuba, en África y luego en Bolivia. El 7 de octubre de 1967 el Che comenzaba así lo que serían sus últimas anotaciones en su diario. Se cumplieron 11 meses de nuestra inauguración guerrillera sin complicaciones. Horas después sería herido, apresado y fusilado. Distintas visiones, libros, relatos de viajeros fueron construyendo a lo largo de los siglos una imagen de esta tierra y su gente. Desde las visiones iniciales de un mundo donde se encontraba el paraíso o de una tierra habitada por demonios o por seres puros o de un continente malsano de razas débiles. Hoy, nuevos autores y tal vez otras formas de viajeros como los migrantes contemporáneos continúan moldeando la idea de una América Latina que a través de nuevas páginas seguirá construyéndose y expandiendo sus fronteras. de la ley s incluyendo ce Gracias por ver el video.